Bueno, tengo el gusto de presentar a Félix Terrones, es un escritor y crítico literario peruano que vive en Francia ya desde hace 11 años aproximadamente. Es doctor en literatura por la Universidad Michel de Montaigne en Bordeaux, para no decirlo en francés, con una tesis sobre los prostíbulos en la novela latinoamericana, algo que me llama mucho la atención, por cierto. Radica en Francia desde 2004, trabaja en la Universidad François Ravelade de Tours y acaba de publicar una novela titulada Ríos de Ceniza que se ha presentado recientemente. Félix, un gusto poder conversar contigo. El gusto es mío, Jaime. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el entusiasmo con respecto de la literatura peruana y en particular con respecto de mi nueva publicación. Ríos de Ceniza, pues es una novela que quienes estamos involucrados, interesados en la literatura, hemos disfrutado, cuando lo digo yo en primera persona. Muchas gracias. En la medida que uno encuentra, además de la historia, y además de que uno pueda, a partir de ahí las preguntas que podemos tener ahora contigo, es reflexiones también sobre la condición de escritor y este sueño, ese no siempre acariciado del adolescente o del joven que quiere ir a París. A partir de la novela, pues yo encuentro algunas líneas y quizás te lo hayan comentado anteriormente, si es que esta novela parte o tiene una motivación personal o acaso es casi casi testimonial o definitivamente no es así. Tu pregunta es bastante rica porque aborda varios aspectos a los cuales fui sensible durante la redacción de mi novela. Hablaste con respecto de los sueños. Uno de los nombres que tenía el archivo de mi novela mientras lo estaba trabajando se llamaba Tierra Prometida. Porque es justamente eso, es decir, ver, abordar la manera como el deseo de una tierra prometida mueve el individuo, mueve al ser humano hacia algo. Hacia el amor, hacia la literatura, hacia los viajes, hacia el desplazamiento, el exilio, la condición extranjera en un país que se idealiza y se odia por partes iguales como Francia. Yo creo que cuando alguien escribe con el yo, yo siempre escribo con el yo, con la primera persona, desde el momento en el cual uno escribe y está haciendo ficción. Y eso, en ese sentido, me desmarco de la autobiografía. Porque yo creo que incluso cuando alguien no escribe con el yo, sino que escribe, por ejemplo, ciencia ficción, incluso eso es personal. Pero es personal desde el punto de vista ficcional, no desde el punto de vista testimonial, si quieres. Y esta novela, bueno, dices que hay un cierto, no es una autobiografía. Lo que sucede, pues, como tú también, como siempre, lector que está al tanto de lo que se publica en el Perú, venimos de una seguidilla de novelas que son autorreferenciales, no sé, o etiquetas como novelas intimistas del yo, etc. Entonces, enfrentarse a Ríos de Ceniza en esa coyuntura, pues, uno ya se lleva a preguntar con algunas referencias que coinciden o calzan con algunos datos geográficos tuyos, uno se pregunta si es una novela también autorreferencial. Ahora, comentas que no necesariamente, ¿no? Es singular porque eso ya son cuestiones, es muy extraño como cuando uno publica un libro, circunstancias completamente azarosas, como el contexto de publicación, que es caprichoso, que es una constelación de eventos que se ordenan en función de la mirada del lector o de la mirada del receptor, influye o determinan la recepción del libro. Mira, esta novela yo la terminé en el 2012. Y desde el 2012 la dejé en el refrigerador, después me puse a buscar el editor, y es este año que la he publicado. Es decir, la terminé en un momento en el cual esto que entiendo ocurre en la literatura peruana, que no conozco mucho, por desgracia, recién me estoy poniendo al día en lo que se está haciendo en este ámbito, le da un sentido, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue, en realidad, el punto de partida de la novela? Solamente como referencia a quienes están siguiendo la entrevista, pues, esta novela tiene algunas líneas, que es, pues, de este joven escritor peruano que llega a Francia a través de una beca y que también, bueno, puede ser en una universidad, pero que persigue ese sueño de ser escritor. En tu caso también, Félix, ahí coincide también eso. Cuando fuiste a Francia tenías esta idea, acariciada por muchos, como te comentaba, ¿no? De ir a Francia y hacerse escritor. Yo creo que fui a Francia no tanto como para hacerme escritor como para hacerme lector. Es decir, yo fui al país, a diferencia de mi narrador, que idealiza mucho a Francia porque es el espacio en el cual mi narrador considera que puede convertirse en escritor. Yo fui al país de mi infancia, de mi infancia y de mi adolescencia como lector. Yo fui al país de Jules Verne, yo fui al país de Alexandre Dumas, yo fui al país de esas lecturas que me marcaron de niño y de adolescente, como Flaubert, como Stendhal, Solá. Yo fui a ese país. Y irse del Perú o este exilio voluntario de alguna forma, ¿te permite, como comentaban también en esta mesa sobre escritores peruanos en Francia, en la Feria del Libro, que esta distancia paradójicamente te acerca más al país, pero quizás más que el país, pienso yo, a las circunstancias personales de uno, ¿no? Sí, hay dos tiempos ahí, y ahí retomo lo que me dijiste en la pregunta anterior. Yo creo que a mí lo que me interesó en esta novela es mostrar cómo uno se hace escritor, el hacerse, ese proceso, ¿no? Por lo general en las ficciones se muestra el momento culminante o el momento previo. A mí me interesa ver ese proceso de experiencias, de renuncias, de aceptaciones, bastantes dolorosas, bastantes difíciles en muchos aspectos, que llevan a uno a convertirse en escritor. Desde el exilio, yo he escrito esta novela. Claro, he aprovechado mis recuerdos, ¿no? Mis experiencias, lo que yo he vivido, pero las he canibalizado en la medida en la cual me he aprovechado de ellas para hacer ficción. Y el exilio, lo que permite a mí como escritor, es justamente darle ese orden a la memoria, pero un orden que parte del principio de hacer literatura. Hay ahí también buena búsqueda de identidad, quizás. Cuando leía la novela también se me venía a la mente, fue la educación sentimental, que de hecho se menciona. Claro. Pero hay una educación sentimental también curiosa, ¿no? Porque este personaje, pues, romántico, si quieres, en la medida, pues, de soñador, de idealizar la circunstancia, también va como separándose, distanciándose de los recuerdos o personas o vínculos que lo atan de alguna forma, ¿no? Y creo que es cierto afán. Y, por otro lado, ya en lo literario, pues, otra capa, otro aspecto, otra línea de la novela, que está también muy sujeta al título del libro, es la figura de Paul Celano. Sí. Es el que se hace escritor y que recorre estos mismos lugares que el protagonista de la novela. Y creo que es un poco, el lector lo verá cuando lea mi novela, es un poco lo que yo busqué. Es mostrar cómo el exilio de un individuo que quiere hacerse escritor, en verdad debe ser concebido como una llegada o como un viaje hacia la tierra de las letras, ¿no? Si bien en nuestros países, en nuestras culturas, hay diferencias, diferencias sociales, diferencias lingüísticas, en la literatura yo creo que es un territorio liberado para la imaginación, ¿no? En ese sentido, un escritor francés, un escritor peruano, cada uno con su combate personal, o escritor senegalés o americano, van a contribuir justamente a este país de imaginación que es la literatura. Esta novela es lo más literario y lo más literatura francesa que ha escrito. Hay mucho de Flaubert, como has visto, hay mucho de Lirio de Valle, de Don Doré de Balzac en esta novela, hay mucho de Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido, y luego también hay, en términos formales, hay muchos guiños a la literatura inglesa, pero está esta presencia, pues, de Paul Celan, ¿no? Que es casi un paralelo, que es el narrador quien establece el paralelo con el gran poeta de expresión alemana Paul Celan, por su experiencia, porque Paul Celan también vivió en Tour, pero también por su apuesta estética, darle forma al silencio, en un contexto bastante singular, que es el de la posguerra, ¿no? Cuando la palabra, cuando el lenguaje, cuando el idioma alemán se hizo bárbaro, por esa violencia extrema a la cual llegó el Tercer Reich. Y tú, bueno, siempre, como te decía, a partir de la novela, pues tú me preguntas en función ya del autor, ya de vista de que no es, pues, una autobiografía ni una novela referencial totalmente, ¿no? Tú encontraste o un estímulo para escribir en la distancia, ¿fue más fácil o fue tan complicado o incierto como el protagonista de la novela? Yo creo que la escritura no puede ser más que incierta. Cuando escribes, al menos tal y como yo lo vivo, naufrago en muchas dudas, en muchos conflictos, en muchas tensiones que toman forma, no solo verbales, sino también personales, sexuales, sociales, estéticas. La distancia, en términos materiales, a mí me ha ido un orden, un tiempo. Permití que me encerrarme unas horas diarias y dedicarles exclusivamente a la literatura. La distancia también me ha permitido a mí mistificar mi experiencia, mi país, ¿no? Darles ese orden ficcional del cual te hablé hace un momento. Y después yo imagino que la distancia, de manera muy secreta, me ha permitido a mí madurar como persona. No sé hasta qué punto eso se refleja en mi literatura. Son cosas que uno no puede medir, pero estoy seguro de que ha influido en cierta manera. Y diría como, suelen decirlo, ¿no? El mismo Riveiro decía, cuando yo comento a mis amigos en Lima que viven en Francia, la gente idealiza o piensa que estoy pasándolo bien. Cuando ya estoy encerrado en un cartucho sin saber escribir. Entonces se idealiza mucho París, Francia, ¿no? Como el lugar donde. Pero por otro lado también se habla de que ya esos éramos otros tiempos, ¿no? El humo, los 60, los 70, los años 68, en fin, Francia es otra. Pero tú también podrías identificar eso. Yo creo que es un poco lo que yo comentaba hace unos meses en PUC, cuando me invitaron al Festival de Cultura América. Lo que dice Artur Gambo, la mano que hará vale lo mismo que la mano que escribe. El escritor, desde su condición, habla desde el encierro, de la necesidad de... El escritor es lo mismo que un labriego, es lo mismo que un proletario. El escritor está sometido al trabajo y a la disciplina de su escritura. No puede ser de otro modo. Otro modo sería un engaño, sería un espejismo urbano. El hecho de vivir en Francia te permite, un poco como lo comentaba en un texto que apareció hace unos días, te permite tal y como yo lo veo, el crecimiento como individuo, pero también casi momentos de gracia. Algo de lo cual yo hablo en mi novela, la luz de la región donde yo vivo, un paisaje, París, que es una ciudad extraordinaria, el Pont de Sars, por ejemplo, los museos, esa exaltación espiritual yo creo que es algo muy francés. Literalmente, esta novela para ti representó, no digamos un avance, pero sí un reto, respecto a tus anteriores publicaciones. Mira, yo, me gusta tu pregunta, yo publiqué, la última novela que publiqué fue en el 2008, El silencio de memoria, que es una novela de corte alegórico, que es el encierro de un individuo que escribe, pero que a diferencia del narrador de Río de Ceniza, le da un elemento social e histórico a su narración, a lo que está contando. Es una novela que, sin excluir otras lecturas, tiene un fuerte componente político. En cambio aquí, la apuesta más bien fue por lo subjetivo, por el tiempo interior, lo que tú dijiste hace un momento, es una novela de reflexión. Es el yo que se elabora y que se busca con idas y con vueltas que el lector va a descubrir y que en esa medida construye su relato. ¿Qué visión tenías de la literatura cuando estabas en Lima y ahora que estás en Francia? ¿En qué ha cambiado y cómo? Me ha permitido un acceso más directo a la literatura. El hecho de estar en Francia, un país que está en el centro mismo de Europa, que tiene fronteras con España, con Italia, con Suiza, con Alemania, que tiene el norte de Inglaterra, me permite a mí tener una experiencia más europea en la medida en la cual yo leo la literatura de estos países. Mira, yo hace un rato hablaba de experiencias personales. Estoy casado con una mujer que es profesora de literatura alemana. De hace seis años conozco de manera casi intensa la literatura alemana del siglo XX y la de este siglo. Y ahora que estás en Francia, entre Francia y el Perú, también estás muy interesado en lo que se produce aquí. Sí, de hecho. ¿Cómo mueves desde allá la producción literaria peruana? Con mucho interés, porque es mi país, porque es mi idioma, porque es mi cultura, porque me gusta conocer lo que hacen mis contemporáneos, lo que han hecho los escritores que vinieron antes, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, con mucha curiosidad. No me permitiría la arrogancia decir que vivimos en un gran momento, porque para eso me gustaría conocer lo que se hace en provincias, lo que se hace en Ayacucho, en Puno, en Abancay, en todo el Perú, para hablar con conocimiento de causa de lo que es la literatura peruana de ahora. Lamentablemente no he tenido acceso a esos textos, dentro de poco, muy probablemente, me voy a Piura, me iré a Cajamarca e intentaré conocer lo que se hace en otros lugares del Perú. Pero, como te digo, con mucho entusiasmo y siempre con las ganas de descubrir lo que hacen los escritores de ahora y cómo abordan su país y su realidad. ¿Qué estás escribiendo ahora, Félix? Si es que acaso estás trabajando en otra novela o...? Mira, el próximo año aparecerá en España mi nuevo libro de microrelatos, que se llama Pequeño Tratado de Escritores que fueron, que son y que están. Es un título dedicado a la literatura. Es un libro dedicado a rendir homenaje a escritores que me ha marcado como lector y abordar la literatura. ¿Cómo se hace la literatura? ¿Cómo se hacen los lectores? ¿Qué es lo que consagra un escritor? ¿Qué es lo que determina la vida de un escritor? Desde la minificción. Es un libro que he escrito con mucho humor, además. Y al mismo tiempo estoy en la mitad de una novela que recién está tomando forma, así que estoy viendo un poco de qué va. Yo mismo la estoy conociendo. Y eso me lleva también a apuntar la pregunta con el acto mismo de escribir, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva, lo que encuentras en la escritura literaria, de ficción? ¿Qué me motiva a mí escribir? No lo sé. Es un deseo muy profundo. Yo te puedo contar cómo fue que decidí escribir. ¿Sí? Mira, yo de niño he leído y al final de mi adolescencia también he leído. Pero como lector nunca me sentía necesidad de escribir. Y siempre había leído antes que nada porque yo soy el tipo de lector que ha sido un poco maltratado por el colegio, por la literatura enseñada en el colegio. Por eso que la literatura peruana la conocía tan mal, porque la enseñaban mal en mi colegio. Y para mí era un respiro llegar a casa y leer a los franceses, leer a los ingleses. Hasta que cayó a mis manos la acción de los perros. La acción de los perros de Vargas Llosa para mí fue un sacudón porque cuenta un poco lo que yo viví en mi colegio, un colegio characo, esa violencia y me di cuenta de que, ¿sabes qué? Jaime me di cuenta de que eso también se podía hacer literatura con eso. Y fue el momento en el cual yo decidí pasar del otro lado y escribir. ¿No? Y la sensación que yo tengo de escribir o lo que representa para mí la escritura, yo no lo tengo de todo claro, te decía, porque es algo muy visceral, es algo muy, es un deseo antes que nada, ¿no? Y como todo deseo tú no lo puedes explicar del todo, no es algo racional en verdad.